El grupo Viva Air regresó al aeropuerto internacional Alfonso Bonilla Aragón de su salida en el año 2017. Llegan con las rutas Cali-Medellín, Cali-Cartagena, Cali-San Andrés y Cali-Barranquilla, que transportará durante el 2020 a más de 400.000 pasajeros con precios asequibles. La tarifa que estamos vendiendo entre Cali y Medellín, por ejemplo, es una tarifa de 79.000 pesos por trayecto con impuestos incluidos. La tarifa desde Cali a Cartagena está cerca de 90.000 pesos. La tarifa entre Cali y Barranquilla está cerca de 80.000 pesos. Y la tarifa entre Cali y San Andrés es una tarifa de 130.000 pesos. O sea, son tarifas en promedio entre 30 y 40% más económicas que las tarifas que tiene la competencia. ¿Por qué volvimos y qué garantiza que no nos vayamos? Es un poco la pregunta. Yo creo que hay dos o tres factores muy claros. Uno es que Viva Air hoy es una compañía distinta a la que era en el 2017. Somos la compañía aérea más puntual en el 2020. En el 2017 no teníamos ninguna puntualidad. Somos la compañía con la flota más moderna de Colombia. En el 2017 ese no era el caso. Probablemente teníamos la flota más antigua de Colombia. Somos la línea aérea que más está creciendo en el país. El año pasado crecimos 40%. Este año vamos a crecer 40% de nuevo. O sea que nos duplicamos cada dos años. Hemos logrado bajar nuestros costos. El costo de operar de Viva ha bajado mucho y eso nos permite tener las tarifas que recién mencionado. O sea, tenemos tarifas más económicas porque nuestro costo es más económico. El regreso de Viva Air permite una mayor conectividad y competitividad en el mercado que posibilita el crecimiento de la ciudad y la región. Nuestro aeropuerto ubicado aquí en el corregimiento de Palmaseca es un activo fundamental para la competitividad de Palmira de la región y por eso para mí es una bandera muy importante que podamos tener a más aerolíneas llegando, volviendo en este caso a nuestra ciudad y que podamos lograr que la nueva concesión del aeropuerto atraiga muchas más aerolíneas, muchas más empresas. Aquí al lado tenemos las dos zonas francas que más exportan en el país y todo eso es una cantidad de desarrollo económico y de oportunidades que necesitamos para los palmiranos. El presidente del grupo Viva Air destacó que el retorno de esta aerolínea también generará más empleo para los palmiranos. Una de sus principales virtudes es que generamos empleo de calidad, empleo calificado, mecánicos, tripulantes de cabina, pilotos, personal de check-in. También generamos, la aviación comercial es una industria, una actividad que genera además trabajos indirectos. Cuando una línea aérea llega como Viva a una ciudad y llega a Palmira por ejemplo, genera más trabajo para los hoteleros, más trabajo para los taxistas, más trabajo para los tour operadores, más trabajo para los niños de los restaurantes. Es un efecto dinamizador y un círculo virtuoso que se propaga. Pero acá estamos hablando, lo que estimamos aproximadamente es transportar durante el año 2020 casi 500.000 pasajeros, 500.000 clientes. Y vamos a generar, cada avión genera en promedio entre empleos directos e indirectos, pero cada avión genera más o menos entre 40 y 50 empleos. Y nosotros en promedio en Cali vamos a estar operando con entre dos y tres aviones. O sea, estás hablando de casi 150 nuevos empleos directos y después se suma todo lo que hablamos antes. Además, sumando Cali, el grupo Viva Air cuenta a la fecha con un total de 25 destinos, 13 en Colombia, 11 en Perú y 1 en Estados Unidos. Cali, el grupo Viva Air cuenta a la fecha con un total de 25 destinos.